Hola, en este video te voy a compartir cómo puedes agregar un formulario de Google en tu página web en Wordpress. Ok, hay muchas ventajas de agregar un formulario hecho en Google en tu página web. De las principales que a mí me gustan son estas, por ejemplo, a veces tenemos problemas con el envío de correos desde Wordpress, eso es por los protocolos de SMPT, que esto es como muy técnico y es a veces muy complicado de configurarlo. Lo que pasa es que si mandamos correos a través de nuestro hosting, pues a veces llegan a la carpeta de spam, a veces hay restricciones de los envíos y los correos no llegan y también a veces del todo no llegan al desigratario. Entonces, esta es de las razones principales que yo no me gusta utilizar el formulario de Wordpress, porque hay que hacer un paso más, configurarlo más. Entonces, a veces es una buena opción utilizar el formulario de Google. Google tiene bastantes plantillas, obviamente podemos crear una plantilla desde cero, pues nada más insertarla. Entonces, también tiene como plantillas que podemos utilizar como datos de contacto, programar una cita, unas distintas veces que tienen una galería de plantillas. Yo, por ejemplo, en la página web de mi esposa, que hace muebles a la medida, lo que hicimos fue agregarlo, digamos, el llamado a la acción, cotizar muebles, le da un clic acá, me lleva a la página de cotizar, aparece el formulario de Google. Es un formulario muy sencillo, la verdad, que lo insertamos. Y aquí entonces la persona puede, ¿cómo se llama?, dejar el correo, seleccionar cuál es el tipo de mueble, en este caso, nombre, dirección, el nombre de WhatsApp, algún comentario, y hace clic aquí en enviar. Lo que me encanta es que cuando alguien llena este formulario, a uno le llega al correo una notificación, ves, hay respuestas nuevas en tu formulario de cotizar mueble. Entonces, ve, por ejemplo, aquí me sale, bueno, aquí sale el resumen, pero si no, hace clic aquí en ver respuesta. Esto es otra cosa también que me gusta mucho. Aquí me sale toda la información de esta persona que envió. Me envió el mensaje, ves que, bueno, selecciona aquí el tipo de mueble, la información. Pero además tenemos aquí una hoja de cálculo donde ve todos estos correos que han llegado con toda la información ya ordenado por filas. Pues esto depende también del tipo de servicio que es o cómo vas ordenando todos estos contactos. Pues este documento Excel, bueno, que es de Google Sheets, pues es súper útil para llevar un control más ordenado. Y también eso es para el seguimiento a estas consultas, a estos contactos, los mensajes de personas que tienen interés en comprar tu producto, en contratar tu servicio. Entonces, para crear un formulario, bueno, es muy sencillo, solo tienes que en tu cuenta de Google buscar la opción de formularios y puedes crear un formulario en blanco. Puedes también una vez, si quieres, datos de contacto, un formulario normal, vas a escoger este, agregar una plantilla. Aquí le ponemos el título, entonces podemos poner, bueno, en este caso va a ser cotización. Nombre, correo electrónico, dirección, en mi caso no me hace falta. Entonces, desde el nombre, correo. Y le va a poner el número de WhatsApp. Ok, obviamente el nombre y el correo son obligatorios. Este aquí puedo poner la opción que sea obligatorio o no. Se lo va a dar si la gente quiere, si no o no. Y obviamente comentarios. Y aquí en personalizar tema, podemos también jugar con lo que es el, bueno, tipografías, colores. Aquí podemos subir una foto. Bueno, aquí tienen varias fotos de ejemplo, podemos subir una. Ok, aquí escogemos la foto con el formato que permite Google Forms. Ok, listo. Es un formulario pues bastante sencillo el que estoy creando. Voy a, este, aquí en respuestas, muy importante, para vincular con hojas de cálculo, vamos a crear una hoja de cálculo. Entonces uno selecciona y se crea una hoja de cálculo desde cero, nueva, entonces uno pone aquí crear. Automáticamente va a crear una. Viste, muy sencillo. Esta es la fecha, nombre, correo, número WhatsApp y comentarios. Súper sencillo. Y aquí también muy importante, después de haber hecho esto de hoja de cálculo, en estos tres puntos, hacemos clic aquí en recibir por correo notificaciones de respuestas nuevas. Entonces esto es realmente súper importante. Ya se activó. Obviamente va a llegar a nuestra cuenta Gmail. Todo está integrado, entonces queda bastante funcional. Ok, y ahora para insertarlo en nuestra página web en Wordpress, lo que vamos a hacer es hacer clic aquí en enviar. Y tenemos varias opciones. Bueno, primero el correo. Aquí tenemos un enlace que esto también es bastante práctico, digamos, por si te comunican, si te contactan por redes sociales, por el mismo WhatsApp o no sé, por algún lugar, que no sea por tu página web, también puedes enviar este link para que llenen el formulario si ya fuera un formulario más grande. Pero bueno, en este caso lo vamos a insertar en nuestra página web. Entonces hacemos clic aquí en lo que es insertar HTML. Y yo el tamaño, por ejemplo, que utilicé aquí en esta estructura de página, vamos a ponerle de ancho, está bien este ancho, está bien este ancho, pero de alto. Le vamos a poner 999. Eso dependiendo de la cantidad de preguntas del formulario o de casillas. Si no lo hacemos muy alto, puede ser que entonces algunas estén escondidas o que la persona tenga que hacer un scroll dentro de la página, dentro del formulario. Entonces es como muy incómodo, entonces es mejor ponerlo lo más que se pueda. Y después ahí vamos ajustando. Ok, y ya con esto, vamos a copiar aquí este código. Voy a meterme a mi página web para insertar este formulario. Ok, yo utilizo Divi para crear páginas web, entonces voy a activar el constructor de Divi. Rápidamente la voy a construir, esta página, para insertar aquí el formulario de Google. Ok, voy a crear una nueva columna. Y aquí vamos a agregar un módulo de código. Casi todos los temas de WordPress tienen una forma de agregar un código, un módulo o una casilla donde quieras insertar el código para que se vea. Es un iframe lo que vamos a agregar. Buscamos el módulo de código, en este caso yo utilizo Divi, como te digo. Y en este formulario, en este espacio de código, vamos a pegar el formulario. Ok, ya lo agregó. Super. Y vamos a centrarlo nada más. Ok, listo. Viste que... Cotizar diseño página web, cotizar página web, por favor. Aquí lo repetí. Bueno, como ya se lo tiene, podría quitar este, pero no veo mal que se repita. Sí, listo. Así está de sencillo. Entonces vamos a hacer una prueba. Bueno, aquí primero lo voy a salvar. Si quisiera cambiar algo, lo podría cambiar aquí. Vamos a agregar una nueva pregunta, una nueva casilla. Y automáticamente se va a ver reflejado. Se va a ver reflejado en esta página. Ok, aquí está lo que es la página web con el formulario. Y me pide que me tengo que loguear para poder llenar este formulario. Eso fue un paso que se me olvidó. Y eso te va a decir cómo se corrige. Aquí en el formulario. Vamos aquí a configuración. Y aquí en respuestas. Normalmente te va a salir así. En aquí en respuestas abres. Y ves que aquí dice requiere iniciar sesión. Le quitas esta opción. Y pones... No, y listo. Ya aquí se han guardado todos los cambios. Entonces voy a refrescar acá. Y ves, ya me deja escribir. Voy a hacer la prueba. Poner enviar. Esto tengo que arreglarlo. Gracias por eso quedó en inglés. Eso hay que arreglarlo. Pero lo que quiero probar es que llegue. Y ve, ya llegó. Hay una respuesta nueva en tu formulario de cotizar página web. Entonces voy aquí a ver la respuesta. Y aquí está la información que acabo de crear. Y además vamos a ver. Ve, ya en el documento de Excel ya también aparece la información. Y por último para corregir esta respuesta. Vas aquí. En configuración otra vez. Bajas. Y aquí en presentación. Haces clic. Y ve que aquí dice mensaje de confirmación. Lo editas. Si me pasas a español. Bueno, lo que quieras. Y aquí dice guardando. Ya. Se han guardado todos. Todos los cambios. Ya estamos listos. Y este pues sencillo y bastante práctico. Agregar este formulario de Google. En nuestra página web de WordPress. Listo. Hasta aquí este video. Acaba de empezar a llover aquí en mi casa. Entonces, por aquello del ruido. Hasta aquí este video. Espero que te haya sido útil. Cómo agregar un formulario de Google en tu página web de WordPress. Mi nombre es Emmanuel. Cualquier duda que tengas. Dejame un comentario abajo de este video. Suscríbete a mi canal. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau.